¡Piñol Caracas, Boise! Bolero, o disco, o cumbia, o salsa, merengue, o rock and roll Son ritmos que todos bailan Escribo esta canción que nace del corazón Porque los países son hermanos El merengue que es de aquí, la samba de Brasil Y el flamenco que viene de España Es música pa' cantar, es música pa' gozar Y no pares de bailar, vamos a seguir Sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando, que sigan bailando Suban la radio, suban la radio Suban la radio, súbalo, súbalo Despierte al vecino, despierte al vecino Despierte al vecino, despierte al vecino Suenen los pitos, suenen los pitos Que suenen los pitos, suenen los pitos Hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave Como dice Yoni, Villos Caracas, Policet Sáquenlo bailar, sáquenlo bailar Soy yo Sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando, que sigan bailando Sube la radio, sube la radio, suba la radio Súbelo, 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 despierte al vecino Despierta al vecino Suenen los pitos, suenen los pitos Que suenen los pitos Hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave ¡Eso! ¡Háganla clave! ¡Eso! ¡Epa! ¡Vámonos con rico! ¡Vámonos con rico! ¡Son billos caracas! ¡Uy sí! ¡Vámonos con rico! ¡Uh! ¡Ja! ¡Tres! ¡Los! Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando Síguelo, 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 síguelo Suban la radio, suban la radio, que suban la radio ¡Súbalo! Despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino Suenen los pitos, suenen los pitos, que suenen los pitos ¡Hagan la clave! ¡Hagan la clave! ¡Todos con clave! ¡Rap! 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 ¡Eso! ¡No movimos! ¡No movimos! ¡No movimos! ¡Bombo! ¡Rap! 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 ¡